Buenas noches, vamos a hablar del triunfo del Real Estelí 2 a 1 sobre el Águila del Salvador y una victoria importante por varios factores. Primero, porque el conjunto del Real Estelí estaba en casa en este encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Segundo, ante un gran equipo que tiene su primera derrota en la competición de que venía con 10 goles anotados y uno recibido del Estelí le fabrica dos anotaciones, también porque ha sido un equipo muy constante con un juego rápido, con posesión, también de manera muy vertical como crearon su primer gol al minuto 4 que venía de ser líder de una zona donde estaba el Antigua de Guatemala, el Olympia de Honduras, el Cait de Panamá y el Porroyola pues de Belice que era el único equipo se puede decir endeble de ahí otro fuerte del ritmo y porque Estelí viene desde atrás se repone y muestra capacidad de reacción ante esa diana que anota el conjunto del Águila con dos golazos, uno de Juan Vieira, el argentino probando desde fuera del área ya había hecho un intento, pasó cerca y en el segundo metió el bombazo que perforó las redes y de Bayron Bonilla con un tiro libre fenomenal el tiburón Bayron Bonilla que siempre se crece en los partidos importantes de la Copa Centroamericana o de la Conca Champions como miramos ante el Real Estelí y también además de mostrar capacidad de reacción, de dañarse la pelota, de no amilanarse a pesar de estar en desventaja 1-0 de forma tan temprana ante un conjunto que viene en un gran estado de forma estar jugando con 10 hombres desde el minuto 40 y el Estelí no se echó para atrás, mantuvo la pelota parecía que estuviera 11 contra 11 tuvo la oportunidad en par de ocasiones de poner el 3-1 que hubiese sido un mejor resultado del que obtuvo algo que fue algo muy valioso por todos estos factores que ha expuesto ya en el minuto 82 hubo una expulsión por parte del Águila se emparejaron las acciones y eso ya prácticamente le daba más confianza a la Estelí para en esos últimos 10 minutos del encuentro asegurar el triunfo y así fue un triunfo clave el año pasado el Estelí en cuartos de final y semifinales recibió los partidos de ida en casa ganó por ambos 1-0 el Águila anotó un gol muy valioso esa visita al Salvador va a ser complicadísima sin embargo se me olvidaba otra cosa otro factor más que el Estelí llegaba con varias ausencias y con todo eso se impuso con varias ausencias de lesionado de gente que estaba suspendida como Harold Medina e Iván Ochoa el mexicano que controla el mediocampo Medina sabemos que es uno de sus dos mejores futbolistas junto con Bayron Bonilla con lesionados como el propio Josué Quijano y con todo lo que vimos ahorita en el partido iniciando perdiendo con tarjeta roja sin embargo un gran triunfo y demuestra pues la consolidación del Real Estelí como dice el propio Tonero Oliva en conferencias de prensas anteriores como en el Zapriza la consolidación también del fútbol nicaragüense de los grandes pasos que está plasmando dentro de las competiciones internacionales ya sean selección o clubes con su desempeño la visita para la próxima semana que va a haber tiempo para analizar va a ser muy complicada pero lo que hizo hoy el Estelí es fenomenal dando otra prueba fehaciente que lo que hizo en la temporada pasada no fue ninguna casualidad manteniéndose como un proyecto sólido con una idea de juego haciendo los ajustes de Tonero Oliva también los futbolistas realizando un buen desempeño tanto colectivo como individual viene la prueba de fuego de visita porque no se ha visto bien en esta temporada de Copa Centroamericana en la Copa Centroamericana el Estelí como visitante pero sacó una ventaja que la ventaja aunque sea por la mínima es importante es cierto que el conjunto del Águila si gana 1 a 0 pasaría pero Real Estelí va a tener sus oportunidades va a recuperar a Iván Ochoa va a recuperar también a Harold Medina Bansi Hernández que vino con las completas recuperándose también de una lesión va a tener este va a mostrar una mejor versión que la que enseñó hoy y miramos que Juan Vieira se ha convertido también en un futbolista vital del Estelí especialmente con esos disparos desde fuera del área lo hizo ante el Managua UFC y hoy en un partido complicado y en el momento que lo realiza que es para igualar el marcador poner el 1 a 1 y Bayron pues que con ese tiro libre fenomenal el Águila es un rival complicado al inicio mucha gente decía el emparejamiento que iba a ser accesible no es así miramos como una contra rapidísima pudo abrir el marcador inaugurarlo sin embargo el Estelí eso es lo grande del Estelí pues en este partido de que supo anular a un equipo que venía con 10 goles anotados y uno permitido de venir desde atrás de sobreponerse a la tarjeta roja que no se encerró parecía que estaba 11 contra 11 y bien tanto por obtener Oliva por su cuerpo técnico por los futbolistas pues que son los protagonistas las principales hubo también atajadas de Jason Vega que eso es algo también clave y que triunfo el Estelí eso no hay se puede decir calificativo para poder hacerle justicia al gran triunfo que obtuvo el Estelí hoy ante un gran conjunto que se ha reforzado que es el vigente campeón del Salvador se ha reforzado para esta competición que tiene a Larín que tiene a Darwin Serende que tiene a 6 futbolistas que estuvieron en la última convocatoria con el Salvador que tiene a Marcelo Flores que salió expulsado pero que fue uno de los jugadores principales en la acción del primer gol y con todo y eso pues el Estelí mostró un triunfo con varios factores como los he expuesto que sacó la casta sacó el temple tuvo la mentalidad combinó mentalidad técnica corazón garra todo lo que conlleva pues en la mentalidad todas las emociones que los sentimientos y la mentalidad generan pero al mismo tiempo con la mentalidad que esas emociones no la invadieron y con la cabeza fría sabiendo que estaba en casa que sí duele un gol a los 4 minutos pero de que tenés tiempo para reponerte de que se adueñó de la pelota es cierto ante un conjunto que ha mostrado una gran versión en todo el torneo de la copa centroamericana en este año pero sabiendo que el Estelí en su casa es un fortín en los últimos 10 años solo él a la abuela le ha podido ganar es cierto que había logrado una racha de empate tras empate pero que el año pasado dando ese salto de calidad de triunfo tiene una espinita contra el Aida porque en el 2017 en la extinta liga con Cacaf en octavos de final el Aida gana un a cero en el Salvador el Estelí gana un a cero en independencia se van a tanda de penalti y el Águila eliminó al Estelí pero tiene esa oportunidad de reivindicarse también de asegurar 40 mil dólares para avanzar a las semifinales si el Real Estelí avanza a las semifinales va a tener 40 mil dólares de premio más y clasificaría de manera directa a la Conca Champions donde te enfrentas a los equipos de la Liga de México y lo de la MLS el perdedor va a un play-in pues que no que tienes que ir a buscar ese boleto entonces lo que está haciendo otra vez el Estelí es extraordinario y es un gran triunfo un gran triunfo y en qué noche su cuenta pendiente en esta temporada han sido el desempeño de los partidos de visitantes pero hizo lo importante ganar en casa que eso es lo que se requiere ganar en casa más cuando la ida bozó el local entonces el Estelí cumplió con eso de la forma en que lo hizo con todos los factores adversos desde antes de iniciar el partido con las lesiones cómo se va dando el encuentro estando un gol abajo con la tarjeta roja pero dominando el partido con mucha categoría esto es nivel esto es el gran avance del Estelí felicidades a Otonero Oliva felicidades a Holber Flory por supuesto a los jugadores de Real Estelí me voy despidiendo de este video pasen muy buenas noches espero que hagan sus comentarios y qué triunfo un triunfo ante un gran conjunto como es el Águila El Salvador la eliminatoria está abierta pero el Estelí ha dado un paso fuerte un paso contundente y sacando ese triunfo que deja para el análisis y para darle una dimensión adecuada por todas las adversidades antes del encuentro que el Estelí tuvo con las que se le fueron dando en el encuentro y que todas las fue superando y se impuso con ese 2 a 1 con dos golazos uno de Juan Vieira y de Bayron Mondia el hombre de las noches grande el que siempre debe estar y que ojalá se le abra esa puerta para la selección nacional que tiene ese objetivo de llegar por primera vez a una copa del mundo me voy despidiendo pasen muy buenas noches suscríbanse al canal y que hagan sus respectivos comentarios de qué le pareció este triunfo monumental del Real Estelí en el Estado de Independencia 2 a 1 sobre el Águila del Salvador